¡Hola! Bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar una rica tilapia con unas papitas y una salsita de jitomate, la cual se la estoy agregando aquí encima de la tilapia. Es un platillo muy rico y fácil de preparar. Y para preparar estos ricos filetes, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. 8 filetes de tilapia y para sazonar los filetes voy a estar usando sal de ajo, que es ajo con sal y perejil, pimienta molida al gusto y para preparar la salsita de jitomate voy a estar usando 6 jitomates, sal al gusto, un manojito de cilantro, media cucharada de orégano, dos dientes de ajo, media cebolla y dos chiles jalapeños o al gusto, depende cómo les guste el picante. Y para preparar unas papitas fritas en cubitos voy a estar usando 6 papas grandes y para sazonarlas voy a usar una cucharadita de consomé de pollo en polvo, pimienta molida y sal al gusto, aceite el necesario. En el sartén voy a estar agregando un poquito de aceite, ya que se calentó voy a estar agregando las papitas en cubos, un poco de pimienta y el consomé de pollo en polvo, este va a ser para darle el sabor y lo voy a mezclar. Y las vamos a dejar que se frían muy bien a fuego medio y vamos a estar mezclando las de vez en cuando para que no se vayan a pegar. Aquí ya casi están las papitas, las estoy mezclando para que no se peguen y para que se doren muy bien por todos los lados. A ver cómo están, ya casi están, les falta muy poquito. Y después de 25 minutos que estuvieron estas papitas a fuego medio, ya están, ya quedaron bien suaves. Voy a probarlas a ver cómo están de sal. Como el consomé de pollo en polvo es salado, no necesito sal, están perfectamente bien de sabor. Ahora las voy a estar retirando del fuego. Y aquí mismo voy a poner otro sartén con un poco de aceite. Ya que se haya calentado el aceite, le voy a estar agregando la cebolla picada y el ajo. La voy a estar dejando que se sofríe un poco. Ya se sofríe un poco la cebolla. Ahora le voy a estar agregando el jitomate, el chile y el cilantro ya picado. Lo voy a estar mezclando muy bien. Le voy a agregar el orégano, un poquito de pimienta, sal al gusto. Se mezcla muy bien para que se incorporen todos los ingredientes. Y lo voy a dejar que se cocine. La tilapia la voy a estar sazonando con un poco de sal de ajo. Ya esto es al gusto, depende cuánto les guste el sazonador. Un poco de pimienta. Y no es necesario agregarle sal, ya que la sal de ajo ya tiene. Le voy a dar vuelta por el otro lado para sazonarlo. Y así voy a sazonarlos todos. Ya casi está la salsita de jitomate. La voy a tapar para que se cocine más rápido. Voy a revisar cómo está. Esta salsita ya está. Ya si les gusta que quede más desbaratado el jitomate, lo dejan cocinar un poco más. Ahora voy a probar cómo está de sal. Le faltó muy poquita sal. Y en lugar de sal le voy a estar agregando un poquito de consomé de pollo en polvo. Y ya esto es opcional, si ustedes quieren sazonarlo con consomé de pollo en polvo o con sal. Y esta salsita ya está. Lo voy a estar retirando. Lo vamos a tapar para que no se enfríe. Y voy a estar poniendo otro sartén. Con un poco de aceite. En el aceite ya caliente voy a estar haciendo la tilapia. La voy a dejar que se fría unos 4 o 5 minutos a fuego medio alto. Y después de 4 minutos le voy a estar dando la vuelta a la tilapia. Se va cocinando muy bien. Lo vamos a dejar otros 4 minutos para después retirarlo. Ya pasaron otros 4 minutos y ya voy a estar retirando los tilapia. Quedaron muy bien cocinados. Que no se doren de más, solamente que se cozan bien. Y voy a continuar riendo los demás. Ya estuve sirviendo la tilapia con las papitas. Ahora le voy a estar agregando la salsita de jitomate. Está bien caliente. Se la voy a estar agregando encima de la tilapia. Y así quedó ya nuestra tilapia con la salsita de jitomate al gusto. Hacer las papitas para un lado. También la voy a estar acompañando con un poco de brócoli. Brócoli al vapor. Y este platillo puede ser una rica cena para el día de San Valentín o el 14 de febrero. Voy a estar cortando un poquito de tilapia para probarlo. Quedó muy suave la tilapia con la salsita de jitomate. Está deliciosa la tilapia con la salsita. Muy jugosa. Voy a probar las papitas. Están bien suaves también. Están riquísimas. Espero y se animen a preparar este rico platillo. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like. Compártanlo con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Comenten y activen la campanita para que cada vez que yo suba un video, les llegue la notificación y sean los primeros en verlo. Gracias. 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 Gracias.